Así exigieron sus derechos este domingo 17 de noviembre en la primera marcha del Orgullo Transsexual los integrantes del Frente Único de la Diversidad Sexual en Guerrero, que se realizó en la Avenida Costera Miguel Alemán en el marco del Día del Reconocimiento Transsexual que se conmemoró el pasado 13 de noviembre. En una marcha que lució con poca convocatoria, Alejandra Gasca Luna, presidenta del Frente Único de la Diversidad Sexual de Guerrero, hizo un llamado para que los diputados del Congreso del Estado avancen con la Ley de Identidad de Género. Haciendo un llamado desde aquí a nuestros amigos diputados que nos den ese voto de confianza, que le den a la comunidad transexual ese derecho. Lamento que todavía sufran discriminación, sobre todo en lo laboral. Sí tenemos el respaldo, el apoyo de nuestra gobernadora y de nuestra presidenta, pero todavía hay muchos directivos, jefes departamentales de muchas instituciones que están haciendo mal su trabajo, están discriminando a nuestros compañeros, están acosándolos. Estamos visibilizando, pidiendo que se paren estos acosos laborales que tenemos y sobre todo, si no vamos a tener que tomar acciones, empezar a señalarlos, empezar a visitar dependencias. Cito el caso de un maestro que en la región Costa Chica es discriminado, otro en Iguala en donde despidieron a una persona solo por su preferencia sexual y otro caso más de discriminación en Acapulco en IMSS Bienestar. Con imágenes de Ignacio Pérez para RTG Noticias, informo Valeria Juárez.